Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. En el episodio de esta noche, las tribus de jaguares y halcones se enfrentarán en el juego por la recompensa y en el juego por los suministros. Y es que de acuerdo a las cuentas de spoilers, cada equipo ganará uno de los juegos. Sin embargo, no se sabe con exactitud quiénes ganaron los suministros y quién es la recompensa, que como en ocasiones anteriores, podría ser una llamada con un ser querido. En el avance del programa 25 de Survivor, se puede ver que Adianez, Denisha y Julio están molestos por el comportamiento de Pablo, quien actúa como si todavía fuera el capitán de la tribu y halcones, siendo que desde hace varias semanas, Adianez, la conductora de escape perfecto, es la capitana. Le está jalando con una nube negra, ya no se puede hablar con él, ni preguntarle cualquier cosa. En estas dos semanas ya me está colmando la paciencia. Paco explotó contra Fer, aunque no solo lo supo guiar durante una competencia en la que tenía los ojos vendados. Pero el problema no pasó a mayores, gracias a que fueron separados por Jorge y Cintia. La ex participante de Masterchef y ex capitana de la tribu de jaguares, sufrió una lesión. Se desconoce la gravedad de la misma, pero seguramente seguirá participando en el programa de Azteca. Y es que tras este incidente, Alejandra le comentó a Paco y Gary que es necesario ponerle un freno a Fernando. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario y suscribirse a este subcanal.